Ricitos de Oro y los Tres Osos, GBA, Spanish Class in Modesto, 2019. Había una vez una niña pequeña con ojos grandes, nariz pequeña, boca pequeña, orejas grandes, pelo largo, rizado de color dorado. Se llamaba Ricitos de Oro. Un día, Ricitos caminaba por el bosque. De pronto, tan, 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 una casa grande. ¡Voy a entrar! ¡No, Ricitos! ¡No! ¡Sí! ¡Soy valiente! Ok. Ricitos, toca la puerta tres veces. Ok. ¡Hola! Adentro de la casa, nadie. Silencio. Ricitos, abre la puerta. ¡Jijiji! ¡Guau! ¡Qué casa tan grande! Ricitos. ¡Guau! ¡Qué veo! ¡Una mesa grande! Con un plato grande, un plato mediano y un plato pequeño. ¡Luisitos! ¿Qué hay de comer? Espagueti con albóndigas. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Ok, Ricitos. Prueba del plato grande. Ok. Ricitos, starts tasting the food. ¡Oh! ¡Está caliente! ¡No, gracias! Ricitos, prueba del plato mediano. Ok. Ok. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Oh! ¡Está frío! ¡No, gracias! ¡No me gusta! ¡Ricitos! Prueba del plato pequeño. Ok. ¡Mmm, qué rico! Come, 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 come. ¡Y se acabó! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh, Ricitos! ¡Quiero leer un libro! ¡Wow! ¡Qué veo! Una silla grande, una silla mediana y una silla pequeña. Ricitos, siéntate en la silla grande. Ok. ¡Oh! ¡Esta silla está muy grande! ¡No me gusta! ¡No, gracias! Ricitos, Ricitos, siéntate en la silla mediana. Ok. ¡Ah! ¡Esta silla está perfecta! ¡La, la, la! ¡Yes! ¡Oh, oh! Sound effect and image effect. ¡Se rompió! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tengo sueño. ¡Mmm! ¡Wow! Iré arriba. Tan, 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 tan. Una cama grande, una cama mediana y una cama pequeña. Ricitos, acuéstate en la cama grande. Ok. ¡Ah! Esta cama está dura. No me gusta. No, gracias. Ricitos, acuéstate en la cama mediana. Ok. ¡Ah! ¡Ah! Esta cama está muy suave. No me gusta. No, gracias. Ricitos, acuéstate en la cama pequeña. Ok. ¡Oh! ¡Qué rica! Esta cama está perfecta. Gracias. Y Ricitos se durmió. De pronto, los tres osos llegaron. Papá oso, mamá osa, bebé osito, entraron a la casa. ¡Oh, no! ¡Mi plato grande! ¡Oh, no! ¡Mi silla grande! ¡Oh, no! ¡Mi cama grande! ¡Estoy enojado! Mamá osa. ¡Oh, no! ¡Mi plato mediano! ¡Mi silla mediana! ¡Mi cama mediana! ¡Ah! ¡Estoy triste! Y de pronto, bebé osa. ¡Oh, no! ¡Mi plato pequeño se acabó! ¡Mi silla pequeña se rompió! ¡Y mi cama pequeña! ¡Ah! ¡Estoy asustado! ¡Una niña! ¡Ah! Ricitos despertó. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Estoy asustada! Osito. ¡Hola, niña! ¡Oh, oh, hola! ¿Cómo te llamas? Yo, yo soy Ricitos de Oro. ¡Oh! ¡Mucho gusto, Ricitos! ¡Ah! ¡Mucho gusto, oso pequeño! ¿Somos amigos? ¡Ah! ¡Ok, amigos! ¡Oh! ¡Bienvenida a la familia! ¡Bienvenida a la familia! ¡Tan, tan! ¡En fin! ¡Bien! ¡Bienvenida a la familia! 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 Gracias.